Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 4 de abril del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana, a través del Facebook, a través de nuestras redes sociales. Y durante el fin de semana, el Ejército Nacional desactivó un artefacto explosivo que fue encontrado por varios niños en el municipio de Tame. Los jóvenes tomaron este artefacto explosivo como juguete, pero los padres de familia informaron de inmediato a las tropas que se encontraron cerca y procedieron a la desactivación controladamente. En el departamento de Arauca, el Ejército Nacional salvó la vida de tres menores de edad que confundieron un artefacto explosivo con un juguete. Los pequeños habrían encontrado el artefacto abandonado cerca a su casa, al parecer por guerrilleros del ELN. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional en Arauca y gracias a la información de la red de participación cívica, lograron la ubicación y neutralización de un artefacto explosivo que se encontraba abandonado y el cual fue hallado por unos menores de edad que viven cerca. En el sector conocido como San Diego, zona urbana del municipio de Tame. Allí, los pequeños jugaban a reciclar objetos que encontraban en el camino. Según las primeras informaciones, los menores hallaron un recipiente plástico, el cual contenía algunos elementos metálicos que no lograron identificar e inmediatamente informaron a sus padres. Los adultos, alarmados por el hallazgo que acababan de realizar sus hijos, los retiraron del lugar y de inmediato dieron aviso a las tropas del Ejército Nacional que se encontraban cerca de esta zona realizando labores de seguridad. La reacción de las tropas no se hizo esperar y de inmediato llegaron al punto y tras verificar el recipiente confirmaron que se trataba de un artefacto explosivo de fabricación casera, el cual contenía metralla y un dispositivo eléctrico como parte del sistema de activación. Los uniformados acordonaron el lugar y técnicos antiexplosivos de la octava división neutralizaron de manera controlada el artefacto, el cual pretendía ser empleado en acciones terroristas contra la población civil por parte del Grupo Armado Organizado del ELN. Con esta acción, se evitó una tragedia en esta humilde familia del municipio de Tame, en el departamento de Arauca. El Ejército Nacional rechaza el uso indiscriminado de artefactos explosivos contra los pobladores y tropas. Estas mortales y cobardes trampas atentan contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y se denunciará ante las autoridades competentes de acción terrorista que pudo haber cegado la vida de niños inocentes.